empezamos con un nuevo vídeo el día de hoy estoy acá en mi casa ya pues quería mostrarles esto verdad ya que en los vídeos anteriores no lo hemos podido hacer entonces esta vez lo vamos a hacer acá andan los chicos con nosotros verdad el agustín la oti y chamo entran de cámara y pues acá estamos a ver qué hicieron los cuatones o no tienen ganas de trabajar hola como que la cuñada de manisela vende como siempre cuando venimos aquí pues pasamos comprando y por eso que no habíamos estado ahorita aquí en la cámara pero aquí estamos presentes para ir anda o ti también así es entonces sí este quería mostrarles también que acá acá tengo pues la estufa y pues el día de hoy la vamos a estrenar la estrenar por primera vez por primera vez el estreno vamos a preparar algo para comer acá y espero que les vaya a gustar el vídeo y gracias a la suscriptora que me regaló la estufa estoy muy agradecida estoy muy contenta ya que me va a servir bastante para poder cocinarle a los niños y para mí pues ahí vamos a ver cuando nos invitas una gallina vamos a la compra del día y yo se la horneó aquí yo pongo mi horno y la gallina ella pone el horno y el gas y ahí está para hornear creo que se lleva casi el cilín regal no bien no porque nosotros horneábamos pero como el tipo de hornear cinco gallinas hay del cilín regal no porque si se lleva un cilín regal yo lo pongo y que ponga las cinco gallinas ya que la gallina ahorita vale como ciento ciento treinta si no hacemos un pan de lote en el horno no pan de lote no te quieren prestar el horno la malicia a la cabeza bien yo le dije que él ponga la gallina y yo pongo el horno ahí está ahí está para llevarle a la para llevarle a la para llevarle a la Fernanda vamos arreando 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 esta cosa jajaja está bien pues Mario entonces que es lo que vas a preparar ehh pues acá tenemos espagueti no sé que es lo que realmente va pero realmente chamo a el mismo le gusta bien me gusta ahorita dice que no lo vamos a preparar es lo que no, que no, es lo que día y le gusta es que ese día cuando lo que trajimos va tiene el espagueti bien rico con salchicha también o para yo pensé que era para hacer huevos estrellados también sale sale porque como ese comalito no es tan grueso hay unos que son demasiado gruesos en cambio ese no es bien bonito porque no es grueso hay una jugueta creo que hay y pues ahí vamos a hacer unos huevos y vamos a hacer los palos con natura bueno entonces manos a la obra entonces Marisela a estrenar tu estufa vamos a poner el agua para esto dale Mari a estrenar tu estufa ahí está ahí está ella tiene chispeos yo te voy a grabar un video para tu estufa entregando estufa nueva grabarle un videote y me voy a poner en tu estufa pero habla en chino no puedo hablar en chino ahí está ya prendimos la estufa ahorita se coza el agua si ahorita vamos a esperar a que se coza el agua y después vamos a echar el espagueti ajá que esperar entonces? si hay que esperar porque es algo para que comience a hervir se deja y cuánto no quieres esperar? tal vez como 3 o 4 minutos porque eso es rapidito como es el tipo de olla calienta y en 3 horas de caliente en esa ollita ya lo fuiste a comprar la nueva si en esa ollita cuando hago mi café en segundos calienta el agua ajá y hago café si bueno ahí está bien entonces hoy todo está estrenando podríamos decir porque hoy vas a estrenar tus vasos tus platos si ya estrené tu estufa miren y tus ollas también todo va? si todo todo nuevo ajá bueno entonces vamos a esperar ella le va a agregar lo que son los espaguetis ya el agua está súper caliente ya está ahora ella se quiebra por mitad o es entero un seco? si uno quiere si es que ah no todos lo hacemos de la misma manera yo lo quiebro en 2 nomás pero nomás lo quiebro en 3 yo así lo quiebro en 3 yo así lo quiebro en 3 porque bueno así me acostumbré porque como con los niños no no me gusta que carguen el gran video pero yo lo puedo mirate si si ahí está cuidado si no te vas a quemar te vas a robir ahí tienes que esperar también si solo 2 dijiste ahí hay otro lo echa los 3 3 vas a echar ajá voy a dejar de una vez un poco preparado si puede cuando ven a tus hijos para que coman si por eso voy a dejar una vez 3 mmm como un poco ya con tu estufa maricera te hace más fácil cocinar va se hace más este más rápido ajá marie con 2 naturas ahorita vamos a ver si ahí está eh mmm ahí vamos a esperar que se cosa el fideo y luego y saca saca y luego se fríe crudo maricela se pone a limpiar la parte que utilizaste maricela o limpias todo eh si solo la parte que utilicé porque la otra parte no la utilicé mmm entonces solo donde pues me cae ahí un poco de comida y siempre trato de limpiarlo ajá para que no quede así como que pegajoso mmm ajá ya después porque si uno lo deja así ya como que la comida este lo lo del caldito de la comida como que se penetra ajá ajá entonces como que no hay que tratar de limpiar las cosas ajá mmm ahí está ya quedó limpio si ahorita si ya quedó limpio mmm hasta voy a escurrir esto a esto ya salió también si esto ya salió ahorita vamos a escurrir aquí está maricela sacando lo que es la cebolleta ya vas a agregar cebolla maricela si vamos a agregar cebolla mmm es que vieron que la cebolla como le da un sabor no sé pero a mi siempre sabor no sé o sea así bien rico estás diciendo que le da un sabor y después dices no sé ay ya me está mira pues está llorando maric está llorando no sé de verdad que esta cebolla me está haciendo llorar no es la cebolla no es la cebolla no que es muy nuevo yo no said diacale a su mano al bien que ya te vamos por hoy guau gracias wichito gracias wichito wichinch ar ya porque será que lloramos pues nosotros no estamos llorando nosotros no ya nosotros no prestamos llorando esa cebolla saber por que la cebolla tan fuerte Escusa la cebolla, escusa la cebolla. No, de veras, está bien fuerte. Acá van a agregar ya la cebolla, lo van a sofreír. Ahí están las cocineras. La María está contenta después de haber llorado. Llore, por un momento. Marisela va a agregar lo que es salsa natura, la naturaleza. Se va a sofreír la salsa natura y luego se va a agregar el fideo. Esta receta me lo mandaron de Estados Unidos. De veras me lo mandaron. Dale Marisela a echar el fideo. Para echarle a los fideitos. Ahí está. Cabal va. Sí. Cabal de sartén. Cabal de sartén. Estás estrenando sartén también. Sí, de sartén, lo estoy estrenando. Está bien. Miren. Ese video es bien rico. ¿Ah, sí? A mí como me gusta. Y ahorita ahí tenés que esperar también Marisela o no? Solo de... Ahí se puede darle vueltas. Dale vuelta. Sí. 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 Apio, chile dulce y no sé qué más. Ah. Sí, cebolla. Sí, y salchichas. Sí. Depende de cómo uno lo quiera también, tal vez. Es cuando uno lo agarra como comida formal, pero yo a veces cuando lo hago es solo así, porque es comida rápida, solo para comer, solo así. ¿Y sin tortillas? Sin tortillas. A veces se come con el pan francés también. A mí me gusta comer con el francés. ¿Con francés? Sí. ¿Cuándo fue que hicimos eso a los niños? Yo no fui con tortillas. No, ¿y yo sin tortillas? Sí, porque cuando a uno le gusta el espagueti, uno... Yo no sé cómo está. O con crema también se puede hacer. Ay, sí, qué rico. Pero hoy no, no ordeñaron albahaca. No, Ari no fue ordeñar albahaca hoy. No, porque las vacas solo sacan leche, no crema. No, de la leche hacen la crema. No, de la leche hacen la crema. No. Leche hacen la crema, requesón. Queso. Queso, crema y requesón. Porque el requesón ya es lo último, ya. Queso, el vaca. Queso, el vaca. Bueno, sacan leche. Bueno, entonces vamos a esperar de que... El espagueti, ¿verdad? Ya estamos sirviendo. Ya estamos sirviendo. Maricela ya preparó el fresco también y mandó tres franceses. En el ensambio, Agustín. Oye, la Maricela nos dijo que no desayunáramos hoy porque aquí iba a preparar ya una comida. Y esto fue lo que hicieron ellas el día de hoy, ¿verdad? No, 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 no le sufrí a escondidas. No importa. Parados. Ni con bloc. Puros soldados. Pero soldados se comen parados. Y rapidito. Y rápidamente. Directos. Ya estamos aquí, todos en la mesa. Acá estamos conviviendo en la casa de Maricela y también pues le dimos el inicio de su cocina también. No, pero se va a querer pan. Sí. Pan. A estrenar la estufa también, ¿verdad? No. Entonces. Bien. ¿Cómo está la comida, chicos? Se van a probar mucho. Sí, está bien, rica. A mí me gustan mucho los espaguetis. Maricela. Rutz. No, mamá. Me faltaron los tortillos. ¿Está bueno? Está bueno mucho. A ver, sí. Está bueno. Algún día voy a aprender a hacer de cocinar así también. Sí, es fácil de cocinar. Si le echas un sabor y listo. Permiso de lo que está. Solo le echas sabor, lo coches. Creo que es más fácil que hacer un huevo. ¿No hubiera? Que yo he hecho huevos en torta también. ¿Sí? Sí. Ajá. Y es más fácil. Sí, es bien fácil de hacer huevos. ¿Verdad que sí? Sí. Hoy solo Luisito está comiendo porque Neymar anda estudiando. Aquí está Luisito. Dale, Luis. Bueno, buen provecho entonces chicos y nos vemos en una próxima. Adiós.